Y dicen generalmente, patria es en donde se vive, no donde se nace. Nací en Santa Isabel el 7 de julio del 61 y me moví acá al Cantón Girón por mis padres, creo que cuando tenía unos 5 o 6 años exactamente, no recuerdo, porque estaba muy pequeño. Pero desde esa época he vivido aquí en el Cantón Girón, me crié aquí en el Cantón Girón, tengo dos hijos, una esposa y creo que pasé a ser un hijo de Girón porque conocí la historia, conozco el transcurso de la vida aquí en el Cantón Girón, pues muchísimo. Mi dedicación es ser radiotécnico, creo que de por vida, aunque soy también agrónomo, estudié en el Alejandro Andrade, del cual me siento muy orgulloso, un colegio muy prestigioso en aquellos años, pues me gusta hacer, ah y también soy hasta carpintero porque me gusta, pero para casa, no para negocio, más bien es un hobby, igual en la casa hacemos esto de la agronomía, pero es solamente para casa, tenemos chanchos, tenemos cuyes, gallinas, es solamente para nuestro consumo y para regalarlo a los vecinos que viven por ahí o a algunos que nos van a avistar, se nos pueden traer, que se yo, coliflores, papas, brócoli, zanahoria, remolacha, en fin, una serie de, de acuerdo a la época obviamente hay. Debo decir de que he comido toda mi vida, creo que de este trabajo y desde, hasta cuando era joven, muy joven, pues hablemos desde los ocho años, mi madre no me dejaba mucho salir a la calle, pues porque quería que aprenda algo y mi padre aprendió, no sé cómo, pero él aprendió, creo que había un técnico en San Isabel que se llamaba Gabriel Durán, él le enseñó a mi padre algo, algo y bueno, en el trayecto, en el transcurso de la vida se fue perfeccionando y desde, creo que desde los ocho años más o menos he estado ya inmiscuido en esto de lo que es electrónica. Bueno, nosotros hemos hecho muchos trabajos dentro de lo que, del ámbito electrónico, hemos reparado, qué sé yo, televisores, equipos de sonidos, filmadoras, cámaras, VHS, cuando existían hoy en día y algunos, estos términos que estoy no hablando, quizás ya ni lo escuchen, pero bueno, así comenzó la tecnología en cuanto a audio y video que se llama Mi Línea, en donde he trabajado siempre, y aparte también si hemos hecho algunas veces, qué sé yo, hemos reparado las cocinetas, hemos hecho algunos trabajos, qué sé yo, de instalaciones eléctricas, hemos reparado los reverberos eléctricos, algo eléctrico concretamente. Sí, sí, antes era, la tecnología era un poco medio complicada o más bien, más fácil porque había el sistema mecánico, si se puede decir así, y el sistema electrónico, es decir, que con reguladores o con ajustadores se regulaba ciertos tipos de video, de qué sé yo, de croma, de audio y de, complementando con lo mecánico. Bueno, en sí, el principio es casi lo mismo, lo que pasa es que se ha minimizado, por poner un ejemplo, antes había tarjetas gigantes, qué sé yo, por decir algo, de 30, 40 centímetros de grandes, por decir algo, ahora se reducieron a un centímetro, por un centímetro, que hace la misma función, es decir, todo lo que hacían estos circuitos electrónicos, se pusieron en un solo chip, que se llama, o circuito integrado, entonces se redujo al mínimo, entonces es difícil a veces ya reparar una tarjeta electrónica nueva, más fácil resulta, pues, comprar una nueva, y como hoy, en nuestro país, por ejemplo, hoy en día tenemos, no tenemos, si se puede decir, tecnología de punta que venga acá, creo que viene lo peor que hay, entonces, prácticamente vienen a ser productos desechables, es decir, de que cumplió su propósito y se acabó. Bueno, en sí, dentro de mi campo no ha habido trabajos complicados, lo complicado ha sido a veces conseguir las partes o los repuestos, entonces ahí sí ya se puede, ya no puede uno hacer absolutamente nada, porque no hay los repuestos, entonces, lo que se le dice al cliente, pues, lamentablemente ya no se puede hacer nada, y se le entrega al cliente, y lleva sus aparatos a tenerlos guardados, o de adornos, o de recuerdos. Mucha gente no conoce cómo comenzó la tecnología, ¿no? En cuanto a audio y video, anteriormente teníamos grabadoras inmensas, con casetas, o con cintas, que se llamaba, pues, luego vinieron los discos de vinil, antes de eso hubieron los discos de piedra, las vitroles, que, bueno, algún rato, ojalá tenga la oportunidad, de hacer un pequeño museo, pues, para poderles enseñar cómo fueron los discos de piedra, después vinieron las cintas magnéticas, a su vez, después vinieron, qué sé yo, los discos de vinil, después vinieron los CDs, de ahí vinieron un poco de cosas más, y ahora tenemos ya prácticamente los discos duros, y ahora las memorias, y ahora tenemos los microchips, o memorias, los micro memorias, prácticamente, que hacen la misma función, que hacían aparatos antiguos, pero que eran enormes, ahora son completamente reducidos, y pequeñitos, que hacen la misma función, tuve que emigrar a Estados Unidos, por motivos de, de faltas de oportunidades, aquí en nuestro, nuestro país, pues, entonces, tuve que salir, entonces, tuve que ir a hacer labores, que se yo, de limpieza, de lavar platos, de cocinar, hacer hamburguesas, y esas cosas, que me ayudaron mucho allá, entonces, hasta aprender inglés, aprendí inglés, entonces, tuve de nuevamente, que ir a trabajar en un taller, también de electrónico, porque, debo decir, en Estados Unidos, también, se hacen reparaciones de este tipo, pero ya es en otro, en otro campo, es decir, ya son campos más, con aparatos más sofisticados, o en ese tiempo, eran así, pues, aparatos muy finos, muy caros, es otro mundo, prácticamente, la gente, no es así, se dañó un aparato, y se fue a la basura, o si es que es un aparato, como digo, de alta gama, pues, muy caro, entonces, si lo mandan a los talleres, y eso es lo que hacía yo allá, reparar aparatos muy finos, y muy buenos, pero de allá, así, televisores pequeñitos, y prácticamente, usted los encuentra botados en la, en la basura, en sí, para irse, entonces, ahí es donde, mucha gente hispana, aprovecha para agarrar esos televisores, y les cuento también, que allá fue a trabajar en mi, en el apartamento, o el departamento, donde vivíamos, o en una casa, que rentaba un cuñado mío, ahí, ahí, ahí puse un pequeño tallercito, entonces, ahí daba servicio técnico, también, a algunos compatriotas míos. Les cuento, pues, la experiencia que yo tenía en el taller, por ejemplo, a veces, yo, me ingeniaba, y arreglaba, y venía el, 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 el dueño, y el jefe, dice, ¿y cómo hiciste? ¿y la parte? No, digo, yo ya la hice. Hombre, dice, pero si nosotros aquí no hacemos eso, nosotros ya lo cogemos y lo botamos. Dice, ¿qué garantía me das? No te preocupes, le decía, eso va a trabajar muy bien. En serio, decía, decía, me decían, digo, claro, eso va a funcionar, está garantizado. Dice, Raúl, te tomo la palabra y te creo. Entonces, ahí practiqué, y, obviamente, que fue un aprendizaje muy, muy amplio y, y muy bueno. Bueno, en mi taller todavía llegan televisores análogos, antiguitos, y, están ya comenzando a llegar los nuevos, pero, como digo, pues, todos son desechables. A veces, ya, aquí no se puede hacer absolutamente nada, los repuestos no se puede conseguir, a pesar de que hay productos que son hechos aquí en Ecuador, pero es difícil conseguir repuestos, por ejemplo, una tarjeta, o, qué sé yo, los, los, los LEDs, un poco de cosas que, que viene ahora, que, la tecnología nueva, es un poco difícil. son puro tarjetas, nada más, es, es complicado, a veces, el repuesto cuesta más que un tele, entonces, lo que técnicamente, pues, y honestamente, se le dice, mejor, le recomiendes comprarse otro televisor. Pero, en lo que se puede, se hace alguna cosa. La tecnología ha cambiado una barbaridad, pues, antes teníamos buenas cosas que, que nos duraban bastante tiempo, pero, hoy en día, tenemos ya, una tecnología desechable, es decir, de que, eh, no sirve mucho, no podemos garantizar mucho, el trabajo que se hace, pues, a veces, eh, uno arregla una cosa, y luego se daña otra cosa, entonces, es un poco complicado, pero, ahí estamos, pero, si puedo, rescatar, pues, hay cosas antiguas, muy excelentes, que, que las personas en su afán de, de, de cambiar, qué sé yo, han, han botado, se han desecho de estas cosas, y, y han comprado cosas nuevas, que en sí, ya no duran nada. Sí, también lo hacía la relojería, pero, hoy en día, ya no, ya no, es, no, no es tan rentable. Claro, que dará para la memoria de algunas personas, como vos y yo, conocí, tuvimos la suerte de ponernos un reloj, qué sé yo, un Walt, un Walt, un Ori, un Seiko, un Rolex, qué sé, pero, ya, para la nueva generación, ya no, que ahora, ya, sí, creo que hay, pero, ya no mucho, es más, ya, hoy en día, ya casi, nadie utiliza un reloj, porque, excepciones, porque, todo está en el celular, las cámaras se dejaron, ya, de arreglar, hace unos, cuatro, cinco años atrás, ya no se arregla, las filmadoras, igual, nos han relegado, ya, nos relegaron también el, 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 el DVD, y todas esas cosas, ya casi, ya no se repara. Y yo, yo pienso que debe desaparecer, ya algún momento, les cuento que, a veces, yo, ya, también, quiero retirarme, creo que, tengo lo que necesito, Dios me ha dado lo suficiente, no necesito más, y, estoy contento, pero, me gusta estar aquí, venir a Girón, conversar con algunos amigos, que, hay muy pocos, obviamente, ya muchos, ni me conocerán, porque, salí como 15 años, de aquí, de, 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 de Girón, entonces, es bastante tiempo para mí, para, como, para que algunos, ya no me conozcan. Ahora, estoy atendiendo solamente, dos días, de lunes a viernes, desde las, nueve de la mañana, hasta las, seis de la tarde. ¡Gracias!